¡Vaya, vaya! Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, ¡caerá en un sueño profundo como la muerte! ¿Curiosa bestiecilla? Tráemela. Sé que estás ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues sal de una vez. Entonces tendrás miedo tú. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no? Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio y la venganza. Traedme su cabeza. Invoco a aquellos que vivís en las sombras. ¡Luchad conmigo ahora! ¿Es cierto? ¿Eres maléfica? ¡Luchad conmigo ahora! ¿Verdad? Gracias por ver el video.